Bueno, estamos retornando para marcharnos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada, señor Zapete. Nos vamos. Le dejamos con esta historia. Dos pistoleros atacaron a tiros a un jovencito dominicano. 17 años tiene este joven. Fue llevado a un hospital y Rolman Vergara. Rolman Vergara nos da detalles de lo que pasó. Hasta mañana. Sean felices. El jovencito, dominicano de 17 años, fue herido de gravedad y se encuentra ingresado en el hospital Jacobi. Dos desconocidos le dispararon al pecho y las piernas en los residenciales Sotomayor del Bronx a eso de las 9 de la mañana de hoy. Tenían un tiro aquí en la pierna y uno cerca en el pecho. Es un muchacho que se crea con mis hijos. Yo lo quiero muchísimo. Yo lo quiero como un hijo mío. La policía dijo que el adolescente, cuyo nombre se reserva, fue visto por vecinos en el vestíbulo y al ser alcanzado por las balas, se echó a correr y cayó a unos metros de la puerta principal del edificio, ubicado en el 1670 de la avenida Watson, cerca de la avenida Soundview. Lo veo él tranquilo, no lo veo en pandilla. Y cuando yo bajé, él estaba abajo. Y lo saludé y todo, y me dijo, ¿cómo se siente mi doñita? Yo lo recuerdo, un muchacho bueno, educado, decente, porque no tuve que dejar de él nunca. Me saludaba, eso. ¿Y le coge por sorpresa esto que pasó? Sí, me sorprendió mucho, mucho. Y lo sufro. El motivo de querer asesinar a este jovencito dominicano es investigado por la policía. En el lugar donde sucedieron los hechos, no hay cámara de seguridad. Los dos atacantes se dieron a la fuga. En el Bronx, Nueva York, Roman Vergara, Univisión.